Servicio calidad y responsabilidad Ángelo Pizorno Yo no sé, creo que no Que el tiro de la Quintana no iba al arco Volvía sobre el arco propio Ángelo Pizorno Se llevó puesto el balón Y en las primeras de cambio Antes de los 3 minutos Bentancur descargó para la Quintana Que hizo todo bien Culminó más o menos Pero Pizorno le dio una mano La metió en el arco Y Peñalol ganó 1-0 Señores, la Quintana definió mal Pizorno lo ayudó para corregir El defectuoso remate del número 25 Que no iba al arco Que no iba para ningún lado Fue un buscapié Encontró el número 24 Y abre el tanteador el equipo de Peñarol Que no jugaba bien Pero qué importante es ponerse en ventaja A los 3 minutos de la parte complementaria Esto seguramente le va a dar a Peñarol Tranquilidad para afrontar el resto del partido Bueno, arranca en el segundo tiempo La variante que mencionamos Bentancur por el argentino Rivero En las primeras de cambio Se la llevó Bentancur Abrió para la Quintana El enganche de la Quintana Hace pasar de largo a su marcador Luego mete mal el centro Pero hay que quebrarse Esa lanza a favor De Bentancur Que se tira A buscar esa pelota No llegaba Y Pizorno Con tal de sacarla La introduce en propia meta Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol del Radio Cristal del Uruguay Superfútbolista Kevin Méndez Conjuntamente con Milesi Milesi para la Quintana La Quintana puede entregar otra vez para Milesi Prefiere el cambio de lado a lado Para Rossi La va a bajar Rossi Control orientado hacia adelante Pisa el área Domina Rossi Lo lleva casi contra el fondo Saca centro Bentancur lo tiene Se viene El encuentro de nuevo Gol La Peñarol Pizorno otra vez Para mí Pizorno otra vez Gran paso de Rossi La bajó con el pecho Bentancur Tiró Atrapó el arquero Y en el rebote Se la llevó puesta Pizorno otra vez Para decretar el 2 a 0 de Peñarol Hay que revisar En la historia del fútbol Por lo menos en los últimos tiempos Que un partido Termine 2 a 0 A favor de Peñarol Con dos goles en contra Del mismo futbolista Pizorno lo hizo de nuevo De ganar Peñarol Peñarol liquida el encuentro En la última jugada que tenía Este partido Aquí era el campeón del siglo Dos goles en contra Son válidos Suman tres puntos para Peñarol Que no jugó bien a lo largo de la noche Buen centro de Rossi Mejor control en este caso De Bentancur Y Pizorno se la llevó por delante La única jugada de Rossi Que valió la pena para la noche Le termina dando a Peñarol El segundo tanto El centro de Rossi El pecho de Bentancur Remata Quema ropa de Bentancur Mostrando que le falta Finesa en la definición La pelota rebota En la desesperación de Pizorno Por sacarla hacia un costado Adentro la bola En tiempo de descuentos Peñarol Se lleva el triunfo Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay 1470M Con un equipo de otro planeta Con el relato de Marcilo Chilo Sanzo Se va a terminar